Ante esto, el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez presentó una iniciativa de ley ahí en el Senado de la República donde propone modificar los artículos de la Ley General de Armas de Fuego. Todos los mexicanos tenemos derecho a tener armas en nuestra propiedad, en nuestra posesión, eso es lo que dice la Constitución. Y la modificación me imagino que debe tener un principio, un sentido en cuanto a que los mexicanos podamos ejercer nuestro derecho constitucional. El día de ayer los ataques se dejaron ir con todo y contra todo en contra del senador. Me permití darle una revisada a la propuesta y en ninguna parte de la propuesta veo que diga que se propone la aportación de armas de fuego, pero sí la posesión legítima de las armas. Ya tenemos en la línea al licenciado Jorge Luis Preciado Rodríguez, el senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Lima. Él es senador por el Estado de Colima y el que presentó la iniciativa. Por eso es que queremos platicar con el señor senador. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Con todo gusto, la verdad agradecido soy yo. Con todo, se te fueron el día de ayer todos los medios de comunicación y hoy tu partido, el Partido Acción Nacional por Conducto de Ricardo Anaya, dice que la iniciativa es a título personal y que ellos no tienen nada que ver. Meten la cabeza en un hoyo como el avestruz. ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo creo que lo que ha faltado, por mi parte, es dar la información adecuada. Porque hay que decirlo, actualmente ya existe no solamente la posesión de arma en la casa, sino la aportación. Ya hay gente que puede traer su arma en la calle, colgada en la cintura, sin ningún problema. La reforma solo requiere los permisos necesarios. ¿Qué es lo que prohibió la reforma del 71 en 1971? Prohibió que pudieras traer un arma en tu domicilio, donde está tu negocio, donde está tu auto, y que la pudieras portar. En este país, desde que fuimos a un país independiente, siempre se contempló la posibilidad de que los mexicanos pudiéramos tener armas para nuestra legítima defensa. La constitución del 24, la del 57 y la del 1917, siempre lo contemplaron. Es claro que es un tema que no se había tocado y que nadie quería destapar en virtud de que desde 1971 no se movía. Sin embargo, ante el clima de inseguridad, llevamos más de 1.016.000 delitos denunciados en lo que va del año. Y eso es lo que sí se denuncia, porque la cifra negra del delito es que el 93% de los delitos no están siendo denunciados porque no hay confianza en la autoridad. Es decir, las personas no creen que hay un sistema preventivo en materia policial, no creen que el Ministerio Público les vaya a devolver sus objetos robados, y no creen que el Poder Judicial vaya a mantener a los delincuentes en la cárcel. Y más aún, perdón, senador, te diría, los ciudadanos sabemos y tenemos la percepción de que los delincuentes están coludidos con la autoridad. Ya hemos visto aquí en el periférico de que quienes asaltan son bandas que están regenteadas por los mismos agentes del Ministerio Público. Entonces, ante la falta de confianza de nuestras autoridades, ¿qué hacer, senador? Bueno, pues uno de los temas que yo estoy proponiendo, que es una iniciativa que ya tenía tres años, que yo tenía lista, pero que no se daba al momento propicio precisamente para que se tomara en serio, es que mucha gente me dice, bueno, si yo si tuviera la oportunidad de traer un arma en mi carro, o de traer un arma en mi negocio, pues yo me defendería. Y entonces yo creo que hay que dar la posibilidad a estos ciudadanos de que se puedan defender. Hay que garantizar el derecho a la legítima defensa y a la autoprotección, como lo garantizan algunos otros países, para que cada quien que desee tener un arma en su domicilio, donde está su negocio, o donde está su vehículo, pues pueda hacerlo con toda libertad. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, yo leía en algunos textos que la iniciativa de esta ley en la Constitución del 2457, ya modificada en 1917, era de que todos los ciudadanos mexicanos tuvieran armas en su propiedad para evitar los golpes que daba el ejército, los golpes de Estado y que la población tuviera la capacidad de defenderse y responder precisamente a esta fuerza que normalmente deponía a presidentes y hacía lo que les daba la gana, porque las luchas eran intestinas y cada quien jalaba por su lado. En la actualidad, con el Estado de Derecho pretendido que se pudiera tener en nuestro país, no sería aventarnos a una guerra sin cuartel entre delincuentes y ciudadanos, donde le llevaríamos la de perder los ciudadanos, porque un delincuente podría traer arma y no se le podría hacer nada porque la misma Constitución con estos cambios ya lo estaría amparando. Y por el otro lado, los ciudadanos, la Secretaría de la Defensa Nacional es la única que vende las armas, difícilmente podrían conseguirlas, ¿no? Bueno, mira, déjame comentarte que al entrar en vigor una reforma donde se pueda acceder a las armas, obviamente sería la Secretaría de la Defensa Nacional la que tendría que autorizarla que alguien tuviera un arma en su auto o en su negocio. Y no es así de que llegas y la compras como si fueras a un Oxxo. No, pues hay una serie de requisitos, está tu solicitud, está tu examen físico, psicológico, cinegético y, por supuesto, revisar tu récord criminal, que no hayas estado encarcelado por algún tipo de delito violento. Entonces, no es que se den automático lo que se está planteando, es todo un mecanismo que permita que el arma que salga de manera legal, pues esté registrada y obviamente eso tendría una ventaja adicional. Sabríamos quién tiene armas, dónde las tiene y para qué las está utilizando. Entonces, en ese sentido, creo que sería un gran avance para el Estado en virtud de que en nuestro país pues ese registro no existe, lo que existe es un tráfico de armas completamente ilegal. Ahora, lo otro que menciona, un delincuente no va a ir a sacar un arma legal, porque qué delincuente va a ir a registrarse, a dar sus huellas, a hacerse el examen psicológico y físico ante la Secretaría de la Defensa Nacional, a tener un arma para delinquir. Claro que eso no sucedería. Hoy los delincuentes obtienen las armas vía mercado ilegal que existe y obviamente ellos ya las tienen y que los únicos que estamos indefensos somos los ciudadanos. También el planteamiento de que se va a armar una guerra y todo eso, yo creo que es un planteamiento extremoso, porque estás planteando de que el día de hoy en el corto plazo todo el mundo traería arma y todo el mundo la sacaría y todos se matarían contra todos. No funciona así. Pues hay un mecanismo para traer arma y hay gente que no le gusta traer arma y también es respetable su derecho a decir, no, mira, yo prefiero mantener las armas fuera de mi casa y de mi negocio y no me interesa, pero no porque a muchos no les interese autodefenderse, o le vamos a coartar a quienes sí desean defenderse, por su legítimo derecho a autoprotegerse. Senador Jorge Luis Preciado, esta solicitud de esta manera como lo estás planteando, ¿no es aceptar que el Estado mexicano ha fallado en la seguridad, en la obligación que tiene de brindarle seguridad a los mexicanos y declararnos realmente ya incompetentes sin la capacidad de brindarle seguridad a México? Bueno, pues ahí están las cifras que presentó el Inegi. Nueve de cada diez personas se sienten inseguros y por supuesto cuando la percepción coincide con la realidad, como es el caso de que al día de hoy llevamos más de un millón 16 mil delitos, llevamos 330 mil robos, 44 mil robos a los negocios, 105 mil autos robados, cuando la percepción y la realidad se juntan en juntas, estás frente a algo que no puedes negar. El siguiente paso es cómo resolverlo. Hay gente que dice, mira, pues yo definitivamente me estoy en contra, pero hay gente que dice, yo si pudiera tener un arma para defender a mi familia, a mis hijos, a mi negocio, que me ha costado mucho trabajo, pues la tendría y lo haría. Entonces, bueno, esto significa que les debemos garantizar a todos los mexicanos su derecho a la legítima defensa. Si alguien confía en que va a llegar la policía a tiempo y va a detener al delincuente y que el Ministerio Público va a investigar y va a recuperar lo robado y que los jueces van a dejar encerrados a los delincuentes, pues qué bueno, qué bueno que viva en este país ideal. Lamentablemente es que en la realidad eso no está sucediendo y lamentablemente nos está llevando a todos entre las patas. Entonces lo que tú estás diciendo llanamente es que pongamos los pies en la tierra y dejemos de soñar con ese mundo ideal que no tenemos hoy por hoy. ¿No sería también prudente hacer un llamado al Ejecutivo Federal para que cese la impunidad, las corruptelas, que se ejerza, no sé, una iniciativa de ley donde metan a la cárcel a los ministerios públicos que no actúen correctamente, por lo menos? Todo eso ya existe, el uso individuo de funciones, ya está. El detalle es que lamentablemente las instituciones que les fueron de las manos los temas de seguridad pública y es por ello que se tienen que buscar mecanismos para que la gente que lo desee pueda tener su arma para defenderse en su carro o defenderse en su negocio. Y para aquel que no lo desee, pues, intensivamente, pues, no lo adquiriría y punto. Creo que lo que estamos peleando aquí es un derecho que permita a todo aquel que desee poder defenderse, pues, lo pueda hacer de la manera adecuada teniendo un arma. Con esto que sale a decir Ricardo Anaya, no te deja solo, ¿cómo tendrías que hacer para poder fortalecer el apoyo de los ciudadanos para que esta iniciativa pudiera progresar? Porque ya nos decías que, por lo pronto, llevaba tres años en la congeladora, ¿no? Bueno, no, llevábamos tres años de haberla elaborado, pero nosotros estuvimos platicando con los ciudadanos para preguntarles cómo verían una propuesta de este tipo. Y bueno, ahora que los robos, sobre todo a comercio, a negocios, se han incrementado de manera exponencial, pues, es claro que mucha gente dice, oye, pues, yo creo que sí va a ser necesario, mucha gente que es asaltada a plena luz del día en el periférico, dicen, oye, a mí me gustaría poderme defender. Y esos son los robos que vemos. Imagínate los que no vemos, porque muchos de ellos no son grabados y no hay un teléfono celular al frente. Entonces, realmente, si el tema es tan grave, pues, yo creo que hay que tomar soluciones complicadas y que permitan que el delincuente sepa que se va a meter a un negocio, se va a meter a una casa, o se va a asaltar un vehículo, pues, obviamente, puede haber alguien dentro de ese negocio, dentro de esa casa, que le puede contestar de la misma forma. Yo respeto la posición del presidente del partido. Por supuesto, es una iniciativa mía personal, en la que se han sumado muchos legisladores. Algunos me han dicho, ¿sabes qué, Jorge Luis? Yo estaría de acuerdo, pero que nada más fuera hasta las casas y los negocios. Otros me han dicho, ¿sabes qué? A mí me gustaría que fuera también en los arros. Y hay quien me dice, yo de plano me gustaría que cada quien lo aportara en su cintura. Pues, hay tantos elementos a discusión. La verdad es que es todo un tema que tenemos que debatir, que está en la mesa y que creo que es válido tener posiciones diferentes. Por supuesto. Lo que sí deben asumir los ciudadanos es que quien trae un arma, pues la trae para usarla, porque si la traen nada más para apantallar o para presumirla, le puede costar la vida. Senador, me gustaría ofrecerte este espacio. Aquellas personas que coincidan con tu iniciativa, ¿a dónde podrían mandar, por ejemplo, una propuesta de adherencia o que te firmen un apoyo? ¿Cómo se podría hacer para que puedas medir realmente el alcance que puede tener en cuanto al apoyo de la sociedad mexicana este tipo de iniciativas? Bueno, nosotros tenemos una fanpage que es Jorge Luis Preciado en Facebook. Estamos levantando una encuesta para que la gente nos dé sus comentarios. si está a favor, si está en contra. Y en los próximos días valoraríamos si hacemos una recolección de firmas por todo el país para saber si la gente realmente está a favor o está en contra de la misma. Inclusive, con los nuevos mecanismos que permiten medir la intención de la sociedad durante un proceso electoral, se pudiera plantear la posibilidad de que se someta a un plebiscito, a un referéndum, la decisión de que pueda un ciudadano tener un arma en su negocio o en su auto. Mira, a lo largo de muchos años nos han metido la idea de que las armas matan. Los que realmente matan son las personas, ¿no? Las armas se utilizan como eso, como una herramienta, como un arma. Sí me gustaría ofrecerte el espacio del punto crítico para, si nos los permites, apoyarte y realizar una encuesta a fin de que quienes nos hacen el favor de seguir y escuchar a través de toda la República Mexicana pudieran manifestar su apoyo o su inconformidad a este tipo de propuestas y que tuviéramos material suficiente como para que tengan información que les permita tomar una buena decisión, si me lo permites estaríamos dándole seguimiento al tema, señor senador. Perfecto. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho por tu tiempo, la información y los comentarios. Es el licenciado Jorge Luis Preciado Rodríguez, senador del Partido Acción Nacional por Colima. La propuesta, pues,